hola gente de internet gamers suscriptores y demás regalaremos dos copias de fifa 22 para playstation 4 playstation 5 xbox one xbox series o pc al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch pero eso no es todo al llegar a los 5k de suscriptores vamos a regalar un juego de fifa 22 para cualquier dispositivo también estén atentos al canal ya que regalaremos suscripciones de xbox game pass ultimate y playstation plus en las próximas semanas para poder participar debes suscribirte a mi canal de youtube seguirme en twitter facebook twitch e instagram comenta en el vídeo tu equipo favorito en qué dispositivo juegas fifa y de dónde nos ves los comentarios más originales serán los ganadores recuerda seguirme en todas mis redes sociales ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participen minasan konnichiwa tenemos nuevas capturas del escaneo que se está dando a los jugadores de la mls en fútbol 2022 en esta ocasión como pueden observar tenemos a joseph martínez este delantero venezolano que le está rompiendo en este país vemos también que konami sigue con el trabajo de la mls si ustedes son los que esperan que la actualización 1.0 llegue en este momento están muy equivocados porque aquí podemos ver que el equipo de fútbol sigue con los escaneos continúa con el trabajo y todavía falta para que esta actualización esté completa esperemos que ya en este mes o en el próximo tengamos alguna noticia sobre cuándo va a salir realmente o si se va a retrasar de nuevo con esto vamos a llegar al final del vídeo suscríbanse al canal den like al vídeo compártanlo para que esta comunidad siga creciendo también los invito a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal les recuerdo que se pueden volver miembros del canal pagando un dólar mensual domo arigató vos hay más estamos en contacto ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en ko-fi abajo en la descripción del vídeo encontrarás el link es rápido fácil y seguro y